El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que tras su salida de Panamá donde participó en la séptimo cumbre de las Américas, se trasladó a Cuba para visitar al líder de la revolución Fidel Castro, con quien conversó durante unas cuatro horas. Allá estuve en Cuba, llegamos ayer, estuvimos hablando cuatro horas casi hasta las doce de la noche con el comandante Fidel Castro y estaba preparado para hablar cuatro horas más, dijo Maduro durante un acto con milicianos en Caracas. El presidente dijo que se dirigió, junto a la delegación de Venezuela que lo acompañó a Panamá, a Cuba porque sintió la obligación de decirle al líder cubano, Fidel, esta victoria te pertenece, esta victoria de dignidad, de soberanía, de unión latinoamericana y caribeña. Maduro se refirió así al rechazo, los países que participaron en la cumbre manifestaron hacia el decreto estadounidense firmado en marzo pasado por el presidente de ese país, Barack Obama, que declara de Venezuela una amenaza y sanciona a siete funcionarios venezolanos. Estuvimos conversando con el comandante Fidel, escuchando sus orientaciones, sus palabras, sus reflexiones, 70 años de lucha, victoria tras victoria, dijo Maduro.